En total son más de mil plazas las que se ofrecen en la Junta de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque de Miraflores para cubrir el amplio programa de cursos y talleres de ocio y formación que han preparado para este año. El Espacio Digital Loranca ofrece actividades tanto infantiles como para adultos. Los más pequeños podrán asistir a cursos de informática familiar o iniciarse en el manejo del Google Earth. Los adultos también podrán participar en talleres de iniciación al PC y concretamente las mujeres asistir a un curso de iniciación a la informática y clases de fotografía digital. También para ellas está pensado el taller de calidad de vida pensado para evitar estados de depresión o estrés. Tampoco faltarán actividades de todo tipo en los fuenlicoles de los centros León Felipe y Frega C2 donde los chavales podrán disfrutar de una ludoteca, taller de letras, cocina o ciencias. En cuanto al deporte las actividades se desarrollarán en el Polideportivo Loranca donde se ofrecerá badminton, gimnasia rítmica, karate, tenis y fútbol sala. Y para jóvenes a partir de 15 años y adultos se oferta gimnasia de mantenimiento, yoga y tai chi. Para los adultos también habrá cursos especiales para obtener el título de educación secundaria o para mejorar su nivel educativo. Además la Universidad Popular en la Junta de Distritos se suma a su oferta de actividades con talleres de cerámica, artesanía, pintura, moda y bailes de salón.